A todos, Lucía, no, recordar a las mesnadas separatistas, gracias a los muy menguadas que se han concentrado hoy en torno al patriota Rafael Casanova, recordarles, ya que insisten en la independencia, nuestro objetivo es la independencia, que el ejército español, el ejército español está constitucional y legalmente comandado para impedir esa secesión. Es el artículo 8 de la Constitución, efectivamente. Y que de seguir por ese camino, como dijo Óscar Luigi Scálfaro, presidente de la República Italiana en los años 90, a Bozzi, se encontrarán, espero, con el ejército español.